Ajusta el cronómetro, va a sacar Leo Herlein para Zacatepec. ¡Vámonos! ¡Que aquí arranca el encuentro! Hacemos Correo 7 de la Liga Premier Serie A. Fútbol de media semana desde el estadio Agustín Coruco Díaz. Un fútbol rico, fútbol sabroso. A través de las señales de fanáticos del deporte en redes sociales y también de las redes sociales. El ataque se pega al balón y ahora sí, vámonos con el número 19. El centro, primer palo, la pelota, arrasa, se eleva un poco Ramírez que buscaba en dos tiempos. El rebote queda de la cuenta para Arangel. Por izquierda, tiene que apoyarse, lo hace con el número 23 Hernández. El centro, cuidado, dentro del área, Ramírez, Ramírez. El rebote, remate, gol. ¡Gol! ¡El aporto! ¡Al gol! Lo ha marcado César Santana. Número 19, estampado en espalda. Encontró el remate de Ramírez. Le salvó la chamba porque vaya tifia que había cometido el número 4. Aunque, conociendo la calidad de Zucker Estrada, que puede tener esa técnica. Avanza Pelatay, la tía de la trinca. Excelente, sale de la chique. Jorge Lima se queda con la canica. Van a aventar las feritas hacia el frente. ¿La va a bajar o no? Fargear. La tiene Erlen, Erlen, que la va a pegar. ¡Gol! 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 Qué bonito. ¡Gol! 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 rato lo matamos. Ojalá que así me calla la boca siempre, Reina. Avanza Cano. Cano que la tiene por la derecha. Va a mandar al centro. La tiene Juan Chazarrito. ¡Uy, mano! ¡Mano, penal! ¡Penal! ¡Ti! ¡Tenía la oportunidad! ¡Existe la mano y el penal para el saque! ¡Sí, sí, sí! Es clara, tanto así que la trinca no la reclama. Están reclamando, eso sí, que de la polémica, que previo al gol de Zacatepec, en la salida de Jorge Lima, se lleva puesto al hombre número nueve. Aterrizamos ya los ochenta minutos en el campo del estadio Agustín Curuco Díaz. Zacatepec quiere ganarlo. ¡Se viene a darle! ¡Gol! ¡Del Zacatepec! ¡Desde los once pasos vino el argentino! ¡Y con la próxima, con la receta perfecta! ¡La pega hacia el rincón de la derecha! ¡Y está ganando el conjunto cañero! ¡Dos goles por uno! La número diecinueve de Santana, de la trinca. Avanza Fargeat. La gente ya se emocionó, yo también. Santana le jala la playera. La tiene ahora Fargeat. Fargeat quiere el tercero. ¡Gol! ¡Del Zacatepec! ¡Aparece Mauricio Fargeat! ¡Al minuto ochenta y se dispone! ¡El último clavo en el ataúd para la trinca fresera! ¡Y Zacatepec lo va a ganar! ¡Se va a quedar y se va a engolosinar con los tres puntos! ¡Una vida! ¡Ya noventa y siete! ¡Ya en cualquier segundo el árbitro! ¡El árbitro! ¡El árbitro dice que no hay ni un segundo más! ¡Se ha terminado el partido en la cancha del estadio Agustín Coruco Díaz! ¡Los cañeros del Zacatepec! ¡Sí! ¡Los cañeros del Zacatepec! ¡Han dicho por fin presente! ¡En su campo como locales han vencido tres goles por uno el conjunto de la trinca fresera del Irapuato!